En contraste, quienes este fin de semana celebren el Sábado de Gloria en lugares donde haya albercas, deben saber que la autoridad sanitaria ya está revisando la calidad del agua, y no solo de eso, también de los alimentos que se van a vender en estos centros recreativos. Como parte de las actividades del programa Cuaresma Limpia 2023, la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca lleva a cabo verificaciones de las condiciones sanitarias de operación y mantenimiento en albercas de centros vacacionales, clubes deportivos, centros de enseñanza, hoteles, moteles, desarrollos turísticos y balnearios. Dichas acciones se intensifican durante el periodo prevacacional con motivo de la Semana Santa con el fin de que estos espacios cumplan con los criterios de calidad establecidos como rangos de protección a la población usuaria. Además, se supervisan las condiciones sanitarias de alimentos y bebidas que se expenden en los establecimientos. Además de monitoreo, sistematizado de parámetros fisicoquímicos y de microorganismos que determinan la calidad del agua que se utilizan. Hasta el momento se han realizado 15 visitas de verificación y fomento a través de la entrega de la Guía de Autoverificación a empresas con este tipo de servicio con el fin de que cumplan con los protocolos y lineamientos de manera adecuada. En caso de no cumplir con lo establecido, en la ley sanitaria vigente, norma oficial NOM 24-5-SSA-120, se aplicarán multas y clausuras de lugar. Reportó para las Noticias NMAS, Genaro Cepeda.